SCUMBREADOR No quiero Ay que lejos nos tira todo boludo Blas salida médico Tan que a Puente Norte con Infa Si Si, si, somos el mismo Blas salida médico El traque tiene colchaza, privatópera tiene un colchaza Salga Salga Se me bajaron, hay gente Dos andina Que no importa tu techo no te cortes Si Ever salíate tambien y bajate Ah no te bajes Si anda joder eh Espoteame la main Tengo otro izquierda Nacho El comandante esta del lado de donde seria patio Tómenle su main Lo baje, lo baje Esta solo Nacho Vamos Nacho Otra No 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 Gente en nuestra main Guarda gente en el tanque Gente en el tanque Tengo que seria Si Estamos capturando Camperes de aca Camperes de aca Camperes de aca Camperes de aca Segui portando Camperes de aca Camperes de aca Camperes de aca Ahí esta el tanque Ahí esta el bajo Porque la vamos a poder igual ¿Dónde esta lo que esta en la main? Guarda lo que esta en la main Guarda lo que esta en la main Ah chate que campan hostil Esta es botado el de la main No los veo Si acá esta no los veo Miren el tanque 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 Preparate esto que diga No no el teo Si esta en la main No esta no la No ya esta en la main No ya esta en la main Vamos la chica Vamos la chica Vamos la chica No esta limpio Su 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 No no esta limpio Esta limpio Mucha gente va para la fuente norte Vale Caio los criminé y tropecé ahí Para que tienen para curar Si pero caieron en el techo No me sirve boludo No si si sirve Si esta cerca sirve No esta en el techo re lejos No esta en el techo re lejos Perdemos construccion lerdo Vamos vamos Salen construccion Ah en el mal techo lo tiraste Mati fíjate el de la tira con letra Si me casó su ministra ahí No sale de miedo Pero lo pintaron ustedes No se que hiciste inventar Si si pero tienen que confirmarlo Tienen que rechazar Si mas que se la ve con peli Oye no pero yo vi que no me lo sabía Bajen de campo Bajen de campo Bueno ahora estamos muy bien Si se acade como la gente Bajen de campo Bajen de campo Ahí viene un men Mucha suerte Si cállese Aguantate Me mando con vos Gente Vamos a cerrarlo Tanque tiene alguien Ahí viene Ahí viene Bien En tanto La llave Fíjate se sepa subir A mi equipo En el techo de la construcción Boludo Llegan todos los prechazos Los tanques Ate 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 Ahí tiene Ate si yo sigo miedo Ate si yo sigo miedo Bien Ok ok Ahora tengo suministro Te detiro No No Me tiraselo al lado Yo lo bajo Si si yo lo bajo No me vas a dejarlo mismo O el derecho Si lo bajo El derecho lo bajo Tengo suministro Tengo ventura Tengo ventura Tengo ventura Tengo ventura Tengo ventura Y lo bajé Minutito He bajado uno Tito Tito Ahora si me llamo Bienvenido No boludo No boludo Te di cuenta Te di cuenta Todas las que están erradas Ahí viene nadie Encaramos todos juntos Perfecto perfecto Encaramos todos juntos Encaramos todos juntos Enquita no hay nadie Estan todos en En su mail En su mail El comando ya esta botigado también Encaramos nada Encaramos nada En skype Encaramos En pie Encari Enfänger Un detalle Enfänger Encaram 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 Ahí tienen Tienes Ahí tienen Hay dos respawns acá campeón Molon listo Sí tomaron Murieron mucho Muchachos murieron Tiren Tiren Hay dos respawns gente Ah ya esta uno solo, uno solo tienes un ministro, tienes un ministro bien, 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 bien bien, 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 bien jugado grabaste, amiga? estamos completos para mi vergüenza, si grabé chas, ¿te corto la luz, Richo? no ah, yo pensé que se había caído, acá se cortó la luz o lo hice, fue internet ahí